vamos ahora a pasar a la próxima noticia de el día de hoy y es que entonces aquí hemos hablado varias veces sobre los planes de meta de lanzar sus avatars para que entonces puedan funcionar en todas las en todas las plataformas de ellos ya sea instagram whatsapp en facebook obviamente y en efecto luego de un periodo de beta ya estos avatars están disponibles en la aplicación de whatsapp para que entonces puedas tener tu propio muñequito tu propia caricatura para que entonces puedas enviar diferentes caricaturas obra es que hay comanías basados en cómo es que tú te ves este sistema de atrás lo puedes acceder desde la parte de configuración de tu teléfono y entonces ir a ir a la parte de crear tu perfil o cambiar tu foto de perfil y ahí entonces si tienes la función activada estarás viendo entonces estos nuevos avatars aquí tenemos una foto de cómo es que exactamente se ven algunos de ellos para que puedas ver cómo se pudieran ver o cómo tú te pudieras ver en este tipo de avatars son tridimensionales se ven bastante interesantes si los has visto anteriormente en instagram o en facebook pues ya los conoces seguramente lo que me parece interesante es que no sé si es porque obviamente no hay un vínculo entre whatsapp y facebook o instagram pero me parece que es algo que meta debería mejorar un poco de hacer quizás un vínculo o algo porque este avatar lo tuve que crear desde cero en la aplicación de whatsapp cuando yo tengo uno creado en la aplicación de facebook instagram messenger etcétera así que en esa parte si te interesa crear uno o ya tienes uno creado en facebook o instagram vas a tener que crear uno desde cero en la aplicación de whatsapp ya que no es algo que se transfiere de las otras aplicaciones que tienes o que meta de la maneja como mencioné ya instagram y facebook así que tendrás que crearlo desde cero en la aplicación de whatsapp para poder tener este avatar en tu teléfono y aquí podemos ver en la parte de whatsapp como ya de forma predeterminada este avatar viene con varias calcomanías la compañía dice que vas a tener acceso a 36 calcomanías o stickers para poder enviar utilizando tu propio avatar para que puedas reaccionar o comentar o simplemente hacer lo que quieras con estos stickers de ti mismo y otra cosa que puedes hacer también es utilizar ese mismo avatar como una foto de perfil en whatsapp y entonces en meta está diciendo que esto es una función para que entonces puedas tener un poco más de privacidad a la hora de utilizar esta aplicación de whatsapp porque entonces en vez de compartir una foto real tuya en whatsapp vas a poder tener este avatar que se parece a ti pero no eres tú para que entonces no compartas esa imagen con personas que quizás son desconocidos o algo así sino que vas a tener un poco más de privacidad utilizando estos avatars de whatsapp obviamente lo que quiere hacer meta con la presencia de estos avatars en esta aplicación de whatsapp y también en las otras aplicaciones como facebook instagram y la aplicación o el sistema de el meta quest es ir acostumbrando un poco más a las personas a utilizar estos muñecos o estas calcomanías o estos avatars tridimensionales porque en efecto estaremos viendo esta parte de cómo es que funciona estos avatars para el futuro del metaverso porque obviamente esta compañía se está preparando para lanzar algo bien importante verdad el metaverso que es algo que están apostando bastante tanto como el meta quest con también con funciones dentro de las de las aplicaciones de ellos como facebook e instagram como por ejemplo lo el plan de ellos para comenzar a mostrar nfts etcétera y seguramente ellos integrarán estas aplicaciones de facebook e instagram y whatsapp seguramente a lo que sea que lancen del metaverso y entonces con el lanzamiento de estos avatars o estas calcomanías en la compañía busca entonces ir acostumbrando a las personas a ver estos porque esto sería entonces la representó representación en el mundo virtual conocer que cuando sea que llegue ese ese metaverso y se haga realidad así que por lo menos en ese sentido es algo interesante que la compañía está entonces haciéndolo de forma universal a través de todos sus servicios whatsapp instagram facebook y también las aplicaciones o los servicios de realidad virtual de la compañía pero como mencioné es una alternativa que puedes activar si quieres no se puede transferir o por lo menos yo no pude transferir mi avatar a mi la hora que tengo en facebook para que entonces pueda funcionar directamente en whatsapp así que es algo que vas a tener que tener en consideración si es que entonces decides utilizarlo pero déjame saber qué te parece es algo que vas a estar utilizando en whatsapp no te interesa utilizarlo es algo tonto déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y mientras tanto si las personas se van animando supuestamente tenemos 11 personas aquí deja tu comentario para que puedas leerlo y reaccionar directamente en vivo vamos ahora a